En este año, yo a verle en la ignorancia, aparente el infante, ignorando de la naturaleza, y la libertad, y la libertad, y la libertad, y la libertad. La gente no está pudiendo cuidar la novena con los almanaques. No queda grande. Ay! Ay! Ñ, ey! Ñ 62, cuállate! ¿Qué pasó ahí? Esta, esta la cancínceptamos de ahí! Si ustedes siguen hablando, los órganos de la gente los límites. A todos los órganos. A todos los órganos. ¡Suscríbete! Este es Siloves y Lundación Nueva de los Poloneteros en el quinto día de la novena madrileña acá en la presa de mayo en las 54. El quinto día de la novena de la novena madrileña acá en Siloves, California. ¡Ven a nuestro grado! ¡Ven a nuestra salma! ¡Ven a nuestra salma! ¡Ven a nuestra salma! ¡Ven a nuestra salma! ¡Ven a nuestras salmas! ¡Ven a nuestras salmas! ¡No tardes tanto, no tardes tanto, no tardes. ¡Ven a nuestra salma! ¡Ven a nuestras salma! ¡Ven a nuestras salmas! ¡Saca el rojo niño con tu dulce mano en la casa en response! ¡Dulce Jesús mío! ¡Ni, mía, gola! ¡Ven a nuestra salma! ¡Ven a nuestras salmas! Oh, hombre de oriente, suelde, se nos rean, se nos rean. Niño que apacienta, consueve, callado, ya la oreja, ya la oveja risca, ya el sol de la mano. Ven, 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 ven a nuestra alma, Jesús, ven, 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 ven a nuestra alma, Jesús, ven, ven, ven a nuestra alma. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Ven, 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 ven.